A diferencia de otros años, en esta oportunidad, académicos y estudiantes de la Universidad de Magallanes quisieron otorgarle una mayor relevancia al Día Nacional de la Ingeniería, para lo cual contaron con charlas a cargo de destacados profesionales. Las máximas autoridades de la UMAC, en compañía de exalumnos que hoy se encuentran al frente de grandes empresas o entidades regionales, ingenieros y futuros ingenieros, reflexionaron sobre el presente y el futuro de la profesión. Uno de los afanes que tenemos nosotros como autoridad de gobierno, en particular como secretario regional ministerial de una cartera que es productiva, es relacionarnos mucho con la universidad y sus capacidades. Y que además coincida con el hecho de ser exalumno, haber sido mencionado por el rector, quien fue mi profesor de especialidad en el área de termofluido. Realmente uno lo llena diciendo que, tomando el mensaje de que uno no pasó en vano por acá y que todo lo que aprendió acá nos ha servido. No estamos improvisando en esto de formar ingenieros y formar ingenieros conectados con la realidad. Es así como hemos cambiado la visión, la facultad está creciendo. Somos, como yo decía, un organismo vivo, porque nos estamos adaptando y cambiando los tiempos. Partimos hace los años 60, del siglo pasado ya, dando respuesta a la industria del petróleo, industria única en Chile. Seguir aprendiendo, adaptarse a los nuevos tiempos y dar respuesta a los problemas y necesidades de las sociedades fueron algunos de los desafíos planteados para la ingeniería. Una de las cosas que más se dijo hoy día, y que hay que decirlo, es que los ingenieros tenemos que ocupar el ingenio. Pero lo que faltó decir es que nuestro trabajo se da porque hay problemas. Y es ahí donde necesitamos un poco más de expertise en solucionar problemas. Problemas que nos atañen a veces en el día a día y que realmente han incidido a veces. Esa pequeña solución al problema en darle el salto que nosotros queremos, que es innovación. Tenemos que seguir formando ingenieros actualizados en el conocimiento. Ingenieros que además de tener fuertes bases técnicas, sean capaces de aprender más. También hubo tiempo para el entretenimiento y la diversión, a cargo en este caso de los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería. Para nosotros esto significa como un pequeño paso que vamos a ir avanzando y para algún día celebrarlo como propiamente ingenieros tal. Entonces nos sentimos muy orgullosos de que se haya podido gestar este evento y agradecer a los participantes.